La oferta que ha sido aprobada esta misma mañana por la Junta de Gobierno Local, tal vez haber sido negociada y asumida por los sindicatos representantes en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento, es testimonio de la decidida apuesta del equipo de gobierno para dimensionar adecuadamente la plantilla del Ayuntamiento con el propósito de proporcionar el mejor servicio posible a los vecinos y vecinas de Valladolid. El número de plazas que se contempla en la oferta de empleo público para este año asciende a 208, de las cuales 117 corresponden al turno libre. A su vez, 73 plazas están destinadas a la promoción interna de los empleados públicos del Ayuntamiento, con lo que se avanza en la consolidación de la carrera profesional de los trabajadores municipales. A este respecto, subrayar que no hemos dejado ni en una sola ocasión de apostar por la promoción interna de los trabajadores públicos en Valladolid. Y recordar que cuando llegamos al gobierno, la promoción interna llevaba 20 años parada. Los concursos de traslados y promoción interna llevaban 20 años parados. Desde que estamos en el gobierno, en todas las convocatorias de empleo, se ha contemplado un número de plazas para la promoción interna. El número de plazas ofertadas en el turno libre, que como decía son 117, se han conseguido al exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y la famosa llamada tasa de reposición, que contempla una tasa general del 100% y unas específicas para determinados colectivos que son del 110% y del 115% en el caso de la Policía Municipal. Quiero por último destacar que desde que accedimos al gobierno municipal, el número total de plazas contenidas en las ofertas públicas de empleo ha ascendido a 1.156, de las cuales 462 se corresponden al turno libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!